¿Está interesante el diario? ¿Está interesante, Diego? ¿Vos sabés qué me interesa este material? Identifican a cabecillas del ataque contra el clan Alderete en Ipejú. ¿Por qué eso vamos a hablar ahora? Pero mostrándolo a la gente, amigo. Si vos nomás lees... Acá está. ¿Vos lo que querés decir que vos hiciste ese material? No, no, no. Ya dije. Identifican a cabecillas del ataque contra el clan Alderete en Ipejú. Ahí está. Esto se está publicando en la edición de mañana de ABC Color. Que ya está en circulación ahora. Sí, y que todo el contenido, toda la venta va para las guanillitas. Y de este tema vamos a hablar, Iván. Te voy a leer el copete. El ataque bélico que se produjo en la ciudad de Ipejú, departamento de Candindeyú, fue ordenado por el jefe del PCC apodado Minotauro. A la pucha, ¿ha parecido otra Minotauro? Y ejecutado por una facción dirigida por dos brasileños de Paraños. Paraños, la ciudad vecina de Ipejú, al otro lado de la frontera. Minotauro otra vez. Alias Minotauro, el que le mandó a matar a Laura Cazunzo, el que está queriendo exterminar la organización, la red de Jarvis Jiménez Pamao. Aparece de vuelta implicado. Bueno, ¿hay identificados, Iván? Dos. Ahí en el diario dicen dos. ¿Y quiénes son? Y son dos pobladores de Paraños, creo. ¿Por qué no le preguntamos a Alberto Núñez que está desde la zona? Ya está en la zona. Alberto, buenas tardes. ¿No está? Vamos a recuperar. En un ratito recuperamos la comunicación. Nuestro compañero corresponsal en Candindeyú. Ocurre que me sorprendió esto. Sí. Por eso estaba mirando el diario. Es muy difícil identificar a estos delincuentes cuando atacan en esa zona del país. Porque prácticamente estos hechos quedan en los paredes normalmente. Para la gente que no sigue el caso, el miércoles, 30 criminales tomaron por asalto a UPEJU, neutralizaron a los policías y destruyeron una fortaleza. Ahí vemos las imágenes. Una mansión de una manzana entera, valuada en más de 3 millones de dólares y perteneciente a los miembros de la familia Alderete Peralta, que es un clan que supuestamente se dedica al narcotráfico. En 2015, en un ataque contra este grupo, había sido muerto uno de ellos, Arnaldo Alderete Peralta. Sobrevivió su hermano, Diego, a quien tuvieron que amputarle una pierna a raíz de las heridas. Diego habría sido el mandante del asesinato de un narco brasileño al otro lado de la frontera. Luis Carlos Gregor, alias Tata Gregor, en el marco de una guerra por el control del tráfico en la frontera. Esta es una frontera seca. O sea, Brasil y Paraguay se dividen por una calle. Nadie controla nada. Pero resulta que el tal Tata Gregor, al cual le mandó a matar supuestamente Diego Alderete, el paraguayo, era un aliado del narco del jefe del PSC apodado Minotauro, cuyo nombre real es Sergio de Arruda Quintiliano Neto, el que ahora quiere ser el nuevo patrón en la frontera, aprovechando que Jorge Rafa ya murió, que Luis Carlos, que Elton León del Rumich, alias Galán, está preso y que Jarvis Jiménez Pamo también ya fue extraditado. Y vamos junto a Alberto Núñez para actualizar la información, para conocer quiénes son los identificados en este caso. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván, también a todas las audiencias. Efectivamente, se pudo por lo menos identificar a dos de los presuntos cabezillas de este grupo que había atacado, digamos, la vivienda de esta familia. ¿Cómo le digo? Este señor Arnaldo, la familia Peratra en este caso, no recuerdo el nombre, no está el apellido acá a mano, compañeros. Los identificados fueron Noberton Fontana, alias Chor. Sería hijo de una esconsejala de paraños, es de nombre Neusa Fontana. También Bruno Gabriel, alias Bruniño. Estos, según los datos que tuvimos en este caso, estaban en compañía de un tal Iván y algo en el momento en que se estaban produciendo los ataques, en este caso, porque fueron tres viviendas atadas, en este caso, el pasado miércoles a las 3 de la mañana. Y según las investigaciones, el mandante en este caso de estos ataques sería este Minotauro, quien, como dijo Iván, quiere, digamos, tomar el control de la ruta del narcotráfico en la frontera seca, principalmente con paraños. Ya se identificaron a dos, es decir, existe posibilidad de que se vaya llegando a los responsables de este hecho. ¿De alguna forma tiene que ver con lo que vieron los testigos? ¿Hay alguna cámara por allí? ¿Cómo están logrando identificarlos? Y hay fuentes, digamos, que prácticamente las mujeres les reconocieron directamente a esta persona atendiendo a que, según nuestra fuente, nosotros entendimos, cabe recalcar, a una fuente muy fidedigna y a la familia, al derecho de Peralta, y según los datos que tenemos, es que las dos mujeres identificaron plenamente a esta persona. Juventud Fontana había frecuentado, cuando era joven, en la ciudad de Ipejú, y era prácticamente una familia conocida de esta familia también, al derecho de Peralta, y a través de esta información se pudo recabar los nombres. Y según los datos que tenemos, esta persona tiene, directamente, órdenes de captura en el lado brasileño. También tenemos informaciones, Gustavo Iván, según la inteligencia de la policía brasileña, en la dinamita que fueron utilizados, supuestamente fueron usadas en este caso de la empresa constructora Tecnoedil, que se encuentra realizando construcción de la crua aquí, según los datos precisos y de oficiales en este caso, uno de los empleados de esta empresa habría proporcionado este dato. A nivel policial, no pudimos corroborar si hubo una denuncia de robo de dinamita en esta empresa, compañeros, y también nuestra cuenta nos dijo que la policía de inteligencia del Brasil fueron los que vinieron de esta sala para coayudar, digamos, a sus padres en Paraguay, y ellos llevaron, digamos, muestras, algunas evidencias, y a través de eso, llegaron de que esta denuncia aparentemente ingresó el geluglastil, pero se robó de la empresa. O sea, en este caso, la empresa habría, digamos, adquirido de forma legal, pero no sabemos cómo habría terminado en manos de estos atacantes, ¿verdad? Alberto Núñez, que tenga una feliz Navidad. Hasta cualquier momento, gracias a usted, igualmente. Dos informaciones, Iván. Dos reconocidos y la dinamita que fue robada. La dinamita, justo esa parte no salió bien, para la gente que no escuchó. Se habría robado la dinamita en gel de la empresa que está construyendo la ruta, que une Curuguate con el Pejú. Esa fue una zona de serranías. Entonces, con dinamita, van abriendo algunos de los posibles tramos. Y parte de ese explosivo fue robado y utilizado en este ataque que estamos viendo acá en el fondo. Y lo otro que dijo Alberto Núñez también, dos identificados. ¿Cómo les pillaron, Osvaldo? Porque eran 30, pero dos dirigían, y las dos señoras estaban tomadas de rehén. Y los propios fusileros le decían, che, fulano, le decía, ahí atrás ya quemamos la camioneta, me engano, ahí atrás ya se quemó tal cosa. Entonces, las chicas se guardaron esos nombres, se contrastaron y fueron identificados porque vivían, había sido en un momento dado, no empezaron a estas dos personas. ¿Vos sabés que anoche, entre el tema de comprar los regalos, etcétera, etcétera, queríamos cenar. Anoche, en la madrugada, ya era prácticamente, los primeros minutos, no encontraba nada. ¿Qué es lo que encontrás? Los locales de ventas nocturnos. Está apareciendo una serie. ¿Uno solo hay? Sí, una cadena. Vamos de Vigues. Vigues, pero está también la de la estación de servicio, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir nomás es lo siguiente, Iván. ¿Qué valor que tienen eso ante la falta de opciones de la gastronomía en horas de la noche? Porque a las 11, a las 12 ya te cierran todo, ya no comes más nada después. Y sin embargo... No va a durar mucho eso. Eso te iba a decir. Así como están las cosas, si no se toma en serio el tema de la seguridad, van a terminar acabando también ese negocio. Y de eso vamos a estar hablando a la vuelta de la pausa.